La apuesta por la educación es indispensable para superar los grandes problemas nacionales que hoy tenemos. Por eso queremos agradecer a Servicios Financieros de Enlace y al Baco Santander por haber impulsado este programa de becas, por dar esta oportunidad de educación superior a jóvenes con potencial académico, pero con dificultades en recursos económicos para seguir sus estudios de educación superior. Este día hemos tenido la satisfacción de poder entregar 27 becas para estudiantes de las nueve instituciones de educación superior que conformamos el consorcio, becas que han sido concedidas por Santander Servicios Financieros Enlace para promover los estudios superiores entre la juventud salvadoreña. El oficializar la entrega de becas patrocinadas por Banco Santander a través de Servicios Financieros Enlace, apostándole al sector social a través de las becas formativas para desarrollar las competencias y mejorar la empleabilidad, contribuyendo así al desarrollo económico. Quiero destacar que el otorgamiento de becas no solo premia las notas, ya que, si bien la excelencia académica es una cualidad posible de alcanzar, no está separada de una formación integral de los individuos como personas y como futuros profesionales. Las becas han sido otorgadas a estudiantes de carreras STEMS, también a mujeres en un porcentaje del 51%, porque son las carreras que el país necesita para un mayor desarrollo económico, un mayor crecimiento del país. La beca me va a ayudar a cursar ingeniería química. El año pasado terminé bachillerato. Siempre me apasionó el área de matemáticas, ciencias naturales como física, biología y, sobre todo, química. Y estaba decidida a estudiar ingeniería química. Para ello necesitaba estudiar acá en San Salvador. Para mí y mi familia, este año ha representado un gran cambio, ya que la inversión en mi educación académica ha incrementado significativamente. Esto, esta articulación que las autoridades académicas, junto con el FANCO, están desarrollando, es precisamente uno de los elementos que debemos de profundizar, porque es a través de las becas que se rompe una de las principales barreras de acceso, que son por razones económicas. El Consorcio de Educación Superior para el Crecimiento Económico tiene un trabajo que es, sobre todo, la vinculación con el sector productivo y también con el sector gubernamental para promover el desarrollo. A través de ese acuerdo, esa vinculación, las universidades podemos ofrecer una serie de servicios al sector productivo que le ayuda a resolver sus problemas o a generar nuevos desarrollos, nuevos productos que hoy no están elaborando y que pueden ser producidos en el país con la transferencia tecnológica de las universidades al sector productivo. Gracias por ver el video.